¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el evento era en el Hotel Hilton de la Quinta Avenida. Y cuando conversé con Paola de Sayos, que es la emprendedora colombiana con la que vivimos, me dijo yo no me voy a quedar en ese hotel, son 250, 300 dólares la noche y yo tengo planificado usar esos 300 dólares para estar toda la semana en Nueva York. Paola es una emprendedora como muchos emprendedores que están acá y por eso me interesa contar esta historia. Y me dijo, ¿por qué no nos vamos por Airbnb? Y Airbnb, entramos a la plataforma, una plataforma con una nueva experiencia y con una usabilidad muy interesante, distinta a lo que uno estaba acostumbrado a usar. Tiene inteligencia social, yo puedo mirar quiénes se han quedado en el apartamento anteriormente, qué puntajes le dan. Y, sorpresa, me permitió pagar con PayPal. Yo escribo artículos en un blog internacional que se llama Reporte Digital, es un blog español, y me pagan con euros en una cuenta PayPal. Por lo tanto, yo cargué mi cuenta PayPal, me metí a mi aplicación móvil de PayPal, hice el cargo, él me hizo el cargo pero cometí un error porque no tenía los saldos en dólares. Y él me cargó una parte en dólares y la parte en euros no me la cargó y me fue a cargar mi cuenta del Banco Santander en Chile. Yo tomé esa plata y dije, no quiero que me cobran intereses porque yo tenía los saldos y el saldo en euros, convertí los euros a dólares y los transferí a Chile. PayPal tiene un acuerdo con Multicaja en Chile y me permitió hacer una transferencia internacional desde mi cuenta PayPal a mi cuenta local en el Banco Santander y pagué, tres días después, no fue en línea, pero cuatro días pagué mi tarjeta. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Pude ir a Nueva York, fui al Finovec, además de recorrer Nueva York. La enseñanza de esto es que el Banco Santander, no quiero personalizarlo en un banco, pero en general la banca, cuando uno ve experiencias internacionales, viene en gurú a contarnos las amenazas de Estados Unidos, de Europa. Esto es real. El Banco Santander no fue protagonista en esta historia. Usé mis fondos de PayPal, no usé los fondos de un banco. Y esta mega startup que es PayPal, que es como el abuelito de la startup FinTech, hoy día está ya integrándose en soluciones en toda Latinoamérica. Eso es real. Eso ya no es una amenaza potencial, sino que es una realidad. Y hoy día está dado principalmente por lo que es la revolución digital, principalmente en estos cuatro pilares, lo que es el Big Data, la movilidad, el social banking y la parte cloud, porque estamos todos conectados a Internet. La mayoría de los habitantes de Latinoamérica, Latinoamérica es un país muy conectado también a Internet, muy social, estamos en un edificio que es el edificio de las comunicaciones. Hoy día la mayoría de nuestros habitantes, entre 18 y 60 años, están conectados a Internet. Y están conectados a dispositivos móviles. Eso es otro tema importante que nos está trayendo la revolución digital. Y esto ha permitido esto, la creación, esto es antiguo, desde el año pasado, 2015, la creación de unicornios que son impresionantes. Uber tiene una valoración bursátil al 2015 de 41 billones de dólares, Airbnb de 26 billones de dólares. Eso es mucha plata. Y son intermediarios, son intermediarios en general de servicios digitales y esto gracias a lo que es esta revolución digital. Ahora, ¿qué está detrás de esto? Lo que se llama hoy día la Geek Economy. También hay un paralelo que es la economía colaborativa. La Geek Economy es como la economía de los freelance o de los trabajos puntuales. Hoy día el mundo está cambiando, la sociedad está cambiando. Y eso es un mensaje importante para la banca, porque el rol del dinero como lo conocemos hoy día, no es solo que sea digital o no sea digital. El concepto de los bienes de las nuevas generaciones es un concepto distinto. Es un concepto de disfrutar, ya no son clientes ni usuarios. En general los bancos, y todos hablamos de clientes y usuarios, son personas. Y detrás de eso hay una experiencia. Fíjense el sitio de Uber. El sitio de Uber es gráfico, no es texto. Y es una gran enseñanza también para los sitios bancarios y para los desarrollos que estamos haciendo en la industria financiera. La economía social y la economía colaborativa permite esto. Permite la creación de este otro especie de Uber, que es Etsy. ¿Qué me dice? Yo tengo productos y quiero vender los productos y los conecto directamente. Fíjense la frase. Compra directamente a la gente de todo el mundo. Esto es un intermediario. Pero él se está mostrando como no intermediario, porque la inteligencia social y la inteligencia digital nos permite conectar a personas de todo el mundo. y mirar artículos. TaskRabbit permite algo similar, pero no es un producto. Yo puedo contratar tareas y, bueno, yo por ejemplo, no sé usar esas herramientas que aparecen ahí. De hecho, me cansa cuando las veo. Hay un programa en Chile que se llama The Sodimac. Hazlo tú mismo. Yo me canso porque no tengo la habilidad para hacer eso. Pero uno puede contratar tareas con un sitio como TaskRabbit, que es famoso, donde yo puedo pagar pequeños montos por cosas que pueden hacer otros. Yo les contaba el caso de Airbnb. En Airbnb pago por una habitación de la casa de alguien o el departamento de alguien o por un departamento completo. Swap, que es esta aplicación, permite intercambiar departamentos. Yo tengo un departamento en Viña del Mar y mi amigo Gastón tiene un departamento en Punta del Este. Y yo no se lo alquilo, sino que me lo intercambio. Dije, me pongo de acuerdo, me voy de vacaciones en enero, perfecto. Tú te vienes de vacaciones acá e intercambio los departamentos. Fíjense lo complejo porque es muy interesante el cambio de visión, pero también es muy interesante la oportunidad que esto nos da porque el dinero, no hay una transacción financiera. ¿Qué hace un banco acá? ¿Por qué están los gobiernos hoy día preocupados de los impuestos de Uber, de la regulación? Porque no hay intercambios que yo pueda regular. Es un intercambio distinto y una forma distinta de aproximarse. Y yo puedo ir a una casa en un lago o en otro lugar. Bueno, y el caso de Airbnb, que nuestra casa es tu casa, para el fin de semana. Yo, por ejemplo, ya en general no viajo por hoteles, sino que viajo por Airbnb. Y no solamente por el tema de costo, porque me da experiencias distintas. Y ese es un cambio de paradigma. Conocí, por ejemplo, a Julieta la semana pasada en la Avenida de Mayo, en Buenos Aires. Me pasó un apartamento. Ese apartamento fue completo. Estaba a dos, tres cuadras del centro. Muy cómodo. Gerci es un programador. Ella es psicóloga. Es psicóloga. Conocí que está cambiándose de trabajo. Gerci es programador de Silicon Valley. Trabaja en San José. Y su esposa es biotecnóloga. Estoy hablando de 28. Imagínese para mí que tengo 45. El impacto no es menor. Chicos de 28 años, biotecnóloga, me dice. Y al final empiezas a conocer y a relacionarte con gente distinta. May es de Nueva York y su esposo es de Sri Lanka. Ellos son consultores tipo Accenture, pero trabajan también en Nueva York en una modalidad de 3 a 1. ¿Qué significa? Trabajan tres semanas y se pueden tomar una semana libre. Y salen a viajar por el mundo. No les interesan los activos. No les interesa comprarse un departamento. De hecho, ella tiene tres departamentos en Nueva York. No son de ella. Los arrienda. Y los subarrienda por Airbnb. Entonces, se nos está transformando la economía en una economía muy distinta, en una economía social, en la que tenemos que estar atentos en estos cambios de paradigma. Y esto es otro que está cambiando los paradigmas. Elon Musk, la semana pasada ya, que es el nuevo Steve Jobs, de hecho, todos dicen que es más grande que Steve Jobs. Su visión es llegar a Marte. Él desde chico, no ahora, sino que desde pequeño él, desde que inventó sus primeros videojuegos a los 12 años en Sudáfrica, él quería llegar a Marte. ¿Y qué es lo que hizo relevante? La semana pasada tiene una preorden de 135.000 Tesla en 24 horas, de autos que ni siquiera están fabricados. Y además, logró aterrizar un cohete en forma vertical en el mar. Eso es un cambio de la forma de trabajar. En cuatro años, hizo la industria de cohetes más innovadora del mundo. Yo converso con muchos, yo he trabajado hace más de 20 años con bancos, implementar un core bancario a veces nos toma cuatro años. Él hizo la industria de cohetes más importante del mundo, que va a llegar a Marte, yo no tengo duda. O sea, el tipo está transformando la forma de hacer. Y cuál fue la innovación, ya los cohetes no desaparecen. No se rompen. Vuelven a aterrizar en forma vertical, por lo tanto, los puedo reutilizar rápidamente. Y esto cuesta un tercio de lo que cuesta la industria tradicional. Le compite a Rusia y a China. Es una empresa, es una startup, como dicen en Silicon Valley, es una startup que tiene cuatro años, que ya le está compitiendo a países en lo que es la carrera espacial. Eso es un poco lo que está ocurriendo hoy día, primero en la transformación social, pero también en la forma de hacer las cosas. Utiliza Lean Startup, utiliza metodologías de innovación para poder crear servicios de distintas formas. Y fíjense esto, sin ir contra IBM o contra alguien. Este IBM cobró 1,4 millones de dólares en una aplicación para el gobierno americano. Y lo irreverente que son los programadores actuales y las nuevas generaciones, este joven indio, ¿qué hizo? Buscó la aplicación, la miró y en línea hizo la misma aplicación en cuatro minutos. Ahora, puede sonar una caricatura. Uno dice, pero yo soy programador también. Y dice, no, pero claro, es que hay que hacer un análisis y hacer el diseño, la base de datos, pasárselo a gestión de la demanda. ¿Han escuchado gestión de la demanda? Bueno, gestión de la demanda y todo eso. El tipo lo muestra, y lo pueden ver en YouTube, muestra cómo fabricó esa misma aplicación, que tampoco es algo... Por eso los emprendedores y yo... Esto es una llamada a ustedes también para que sean irreverentes, irreverentes en buena forma, y puedan trabajar juntos en crear todas estas nuevas tecnologías. Y el video está disponible, incluso está el código disponible de cómo él desarrolló eso en cuatro minutos. Eso es lo que está ocurriendo hoy día. Y en los digital banks, que somos un conector, nosotros no estamos contra la banca ni creemos que la banca va a desaparecer. O sea, hemos visto varias entrevistas donde dicen la banca va a desaparecer. Todos los que vivimos la .com sabemos que esto no es así. Todo el mundo decía que se iban a acabar los supermercados, la .com. Uno iba a una reunión y saliendo a la reunión tu empresa valía cuatro millones de dólares y la íbamos a crear en Delaware. Eso no es tan así. Lo que hacemos nosotros en Digital Bank es empezar a conectar esto y por eso es una buena oportunidad para ustedes. Uruguay, como decía Mujica, es un país chico, pero está en una esquina privilegiada. Está justo en una esquina de dos vecinos grandes y además en Latinoamérica. Tiene una industria de software muy desarrollada. Nosotros vemos uruguayos en toda Latinoamérica e incluso en el mundo. Me topé con un uruguayo que va a presentar hoy día en Londres el año pasado. Y lo que hacemos en Digital Bank Lab es esto. La irrupción de la nueva banca es una banca mucho más social. Esto es Venmo, es una aplicación americana que se compró PayPal, que no es una aplicación que su primera aproximación es financiera, sino que es una aplicación para vivir, para organizar fiestas, para organizar restaurantes, para pagar restaurantes. Y por atrás está una transacción electrónica. Fíjense que tiene un timeline donde yo puedo ir mirando, conectando, haciendo más amigos. Tiene cosas bien interesantes. Y esa misma línea está siguiendo Number 26, por ejemplo, en Europa, que es un banco totalmente móvil. También, fíjense, la usabilidad y la experiencia de clientes es muy relevante. Nosotros en Digital Bank, o en general uno da ejemplos internacionales, esta es una startup colombiana, esta es una oportunidad para la banca. Esta es una startup colombiana que se llama MiEdificio.co. Tenía una comunidad, tiene una comunidad, para administrar los edificios y los condominios. Y ustedes me dicen, ¿y qué tiene que ver con la banca? Bueno, David Vienda, el tercer banco más grande de Colombia, dijo, sí tiene que ver. Sí tiene que ver, porque yo puedo entregarle a esos administradores de edificios un servicio brandeado y con imagen de la vivienda para yo poder accesar también a los habitantes de ese condominio, a los habitantes de ese edificio. Ahí está la oportunidad. La oportunidad social. La misma aplicación que les monté anteriormente, pero ahora con imagen de un banco. Logramos que una startup, que una empresa pequeña, que tiene un servicio, que tiene un conocimiento social, pueda entrar y pueda manejarse con un banco. Y esos son los paradigmas que estamos rompiendo. Este otro ejemplo, Scotiabank de Chile, también creyó, aparecía ahí uno de los directores de innovación, que es Daniel Kennedy, creyó en una startup. ¿Qué hace esa startup? Dijo, los ejecutivos de cuenta le están entregando el WhatsApp y sus celulares a los clientes. Pero yo no tengo control como banco, están transmitiendo información confidencial, los tiempos de respuesta no puedo medir. ¿Y qué hizo esta startup? Creó un WhatsApp. Es igual que WhatsApp, pero con control y brandeado para el banco. No integrado a WhatsApp, sino que es una comunicación distinta. Entonces, es un nuevo componente, pequeño componente, que me permite comunicarme con el cliente, iniciar una conversación en la web, seguirla en el dispositivo móvil. Y lo mismo, esa startup, que funcionó en Scotiabank de Chile, hoy día ya está operando también en Da Vivienda en Colombia, el tercer banco más grande de Colombia. Entonces, le estoy hablando de pequeñas disrupciones, trabajando con grandes empresas, como son los bancos. Este es un ejemplo argentino que lo encuentro genial. La empresa se llama Simplicar. ¿Y qué es lo que hizo? Sé que él siempre había trabajado en concesionarias, pero tenía el problema de que las personas cotizaban los autos en las concesionarias y después tenían que ir al banco a revisar su capacidad de crédito, capacidad de pago. ¿Qué dijo? Démosle vuelta. Integrémonos al banco. Hoy día está integrado el ICBC, que es el banco más grande del mundo, un gran banco chino. Yo ingreso y dentro del banco ya hizo las conexiones con las concesionarias y yo puedo cotizar mi auto. Entonces, yo ya sé que es Ramón Heredia, yo sé mi capacidad de compra, por lo tanto, cuando yo le doy clic, ya estoy listo. Ya no tengo que ir a preguntarle al banco ni nada. Dio vuelta la ecuación. Y esa es la gran oportunidad que tienen las startups y que tienen los bancos con este tipo de empresas. Hoy día ya está, es un caso de éxito, porque hoy día ya está en Chile, está en Argentina, está en Chile en el banco BCI, que es uno de los bancos más innovadores de Chile y está a punto de entrar también y de salir a producción con el banco de Chile. Entonces, si ustedes se fijan, hay oportunidades para los bancos para captar estas empresas y oportunidades para las startups. CSA, que es el centro de compensación automatizado de Chile, es la empresa donde pasan, en Chile las transferencias en línea son, las transferencias interbancarias son en línea. Y fíjense acá, tenemos alrededor de, batimos el récord en diciembre, de casi 17 millones de transacciones en línea en un mes, que significa que yo me puedo transferir de mi banco de Chile al banco BCI en un segundo. El chileno hace 6, 7 años ya, no se imagina que espere 24 horas o 48 horas. Bueno, ¿quién provee la transaccionalidad y el back office de esa transacción con protocolos ISO 85, 83, con activo, activo, con balanceo global, con balanceo, una empresa argentina? Una startup argentina, hoy día provee la solución para el sistema completo financiero chileno. Que también van a presentar aquí, son parte de los que son presentadores. Y lo que estamos haciendo en Digital Bank es poder reforzar este ecosistema. Tenemos un acuerdo con Plug and Play, que es la aceleradora más importante de Silicon Valley, ahí se aceleró PayPal, se aceleró, se está acelerando Groupon, y hay varias empresas que se aceleran ahí. Es importante este acuerdo porque eso nos permite conectar empresas de Latinoamérica con Silicon Valley, con el sistema de emprendimiento real, y hay bancos también que trabajan allá en mirar las innovaciones que están ocurriendo en Silicon Valley y las estamos trayendo para Latinoamérica. También invertimos en Perú, en un co-work que se llama Sendio, para que emprendedores de Latinoamérica puedan ir a operar también a Perú. Eso es importante. Creamos el sitio finteclatan.net para difundir las innovaciones y para hacer estudios de los emprendedores. Y estamos muy conectados con el ecosistema. Esta es una invitación también, el 10 y 11 de mayo, nosotros somos partners de Finovey, de esta Finovey, que es la feria de innovación más importante del mundo. Y también, el 21 y 22 de mayo, los bancos, ustedes se dan cuenta que se están abriendo ya este mundo, tenemos la Hackathon del Banco Galicia. La Hackathon del Banco Galicia es una invitación para ustedes, los emprendedores que se inscriban en esto. Todavía están abiertas las inscripciones, son dos días, es sábado y domingo, el banco abrió, dijo, vengan a ayudarnos, ¿a qué? A reducir el uso del efectivo, a facilitar la gestión financiera y a promover la educación financiera. Una Hackathon, una Hackathon no es hackear el banco ni robar el banco, una Hackathon es lo que hace Facebook. Facebook lleva 50 Hackathon en su vida y el 60% de las funcionalidades de Facebook salen de las Hackathons juntas a genios tecnológicos o a emprendedores tecnológicos y les planteas desafíos y ellos crean en dos días una maqueta o una especie de avance que finalmente se puede desarrollar o no se puede desarrollar. Estas son oportunidades que está abriendo la banca latinoamericana y lo están abriendo los bancos. Es importante destacar eso cuando me dicen que la banca es muy tradicional que cerrada no es cerrada la banca tiene un negocio importante y tiene que mantener la seguridad tiene que mantener ese negocio seguro porque es lo que nos ha destacado a nivel mundial Latinoamérica no ha sufrido grandes crisis en el último tiempo pero también se tiene que abrir este tipo de innovación y lo hace. También los quiero invitar a Colombia el 25 de mayo también a los emprendedores pero también a los bancos a quienes nos acompañan en esta plataforma. Con eso quería terminar me pasé parece de los 10 minutos Gastón pero la gente no me aplaudió por lo tanto pude seguir hablando efectivamente me gusta mucho hablar y los invito a que lo que necesiten a la colaboración que necesiten a compartir experiencia hoy día es la economía colaborativa y es la economía de la conversación. Entonces en un país donde y además en un auditorio de Mario Benedetti que me emociona quiero leer una frase de Mario Benedetti No te voy a dejar demasiado porque es el momento que empezás este Pero voy a no, es solo una frase que dice solo imagina lo precioso que podría ser arriesgarse y que te salga bien Eso es bueno Muchas gracias Gracias Ramón ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos